que más quieres de ir en japón besa a ultraman encuentras bolas de dragon ball las dragon ball y carros drifting wow qué le pasó a este pobre wow se ve genial aquí arriba estamos en el área de saitama ya mucha gente en esta área lo que es la gente en el área de saitama kanagawa le gusta modificar autos tener autos de este tipo advan advan este es la marca de las ruedas que tenemos en el auto oh no ¿qué pasó? wow está todo jodido vean los rines también nada más son los lados estoy haciendo la cámara y este de frente con su racing cage ah chequen las llantotas anchas lo que me gusta en un auto que tenga llantas bien anchas le cambia mucho la personalidad al auto con llantas anchas y unos rines grandes también parece que ha visto mejores días este coche oh es que a alguien se le cayó un guarache ok vámonos pues hoy nos encontramos de todo ultraman dragon balls autos exóticos y hasta un huarache ok vámonos me siento glorioso glorioso todavía siguen aquí ya es hora de irse bye bye